Comenzamos el quinto debate de este foro TVMorphosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático, que en esta ocasión, como podéis ver, estamos realizando desde la Universidad de Valencia, en conjunto con las octavas jornadas con TEDE, contenidos para la televisión digital. Este debate está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y por el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser transmitido a través de la teledifusión iberoamericana, a través del Canal Zoom de Colombia y a través de las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de buena parte de las universidades españolas, europeas e iberoamericanas. ¿Cómo serán los medios de comunicación en el futuro? ¿Cómo se estructurarán? ¿Qué pasará con la industria audiovisual? En este debate, titulado Los modelos de comunicación audiovisual en la era digital, nos haremos estas y muchas más preguntas relacionadas con la estructura del sistema audiovisual contemporáneo y los modelos teóricos de comunicación. Para profundizar en estas cuestiones, nos acompañan esta tarde Emili Prado, de la Universitat Autónoma de Barcelona, Alfredo Sabach, de la Universidad del Norte, Barranquilla, Doña Carmina Cruz Afón, de la Universitat Autónoma de Barcelona, Gerardo Ojeda, de la Plataforma Audiovisual ASECIC, Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, y don Germán Franco, de la Universidad Caveriana de Bogotá. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en este debate. Y quisiera recordar a nuestros espectadores que si a lo largo de este debate les surge cualquier cuestión, la pueden plantear a través de Twitter, utilizando el hashtag TVMorfosis. Pero bueno, antes de comenzar con el debate, sí que quisiera que ustedes conocieran un poquito mejor a nuestros invitados. Veamos sus videocurrícula. Emili Prado es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Gris, grupo de investigación en imagen, sonido y síntesis. También asesora a diferentes administraciones, compañías y autoridades reguladoras y es autor de diferentes obras sobre radio, televisión y tecnologías de la información y la comunicación. Alfredo Sabach Fajardo es productor de televisión y comunicador. Como docente suma 20 años de experiencia, la mayoría de ellos con la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. En el campo audiovisual ha oficiado como productor, productor asociado y productor ejecutivo de cintas premiadas como La Hija de la Luz y Cazando Luciérnagas. Carmina Cruzafón es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y subdirectora del Observatorio Iberoamericano de Comunicación. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la estructura del sistema comunicativo global, la industria audiovisual y las políticas de comunicación en la Unión Europea y América Latina. Gerardo Ojeda es secretario técnico de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos ASECICI. Realizó un doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España. Durante su trayectoria profesional ha desempeñado en diversos puestos de coordinación, dirección y asesoría relacionados con la comunicación y la educación. Germán Franco es subdirector del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Realizador de televisión e investigador. Además ha diseñado y dirigido estrategias de comunicación social y de investigación y ha formulado y liderado la implementación de políticas públicas de comunicación para la inclusión y fomento en la cultura digital. Comenzamos con la primera ronda de intervenciones. Dispondrán de cuatro minutos para hacer una pequeña introducción ofreciendo su punto de vista sobre el tema que nos ocupa, que es modelos de comunicación audiovisual en la era digital. Comenzaremos con el señor Prado. Buenas tardes y buenos días en América, creo, todavía. Bueno, yo la primera cuestión es que estamos lógicamente en un momento de transición que ya está en una fase muy avanzada. Allá por los años 90 emergía como un elemento futurible lo que a la sazón se podía hacer con las redes digitales de servicios integrados que luego han sido ampliamente depasados por las oportunidades tecnológicas derivadas de la eclosión de Internet y del conjunto de redes disponibles actualmente para establecer la circulación de las comunicaciones. En aquella fase yo utilicé una metáfora que era una metáfora de futuro y hoy es un presente, que es el gran almacén universal virtual, que es una forma de expresar que el sistema de comunicación en su conjunto es un depósito gigante de contenidos de todo tipo, dominado por los contenidos audiovisuales, a los que tienen acceso directo tanto los productores para depositar sus contenidos como los usuarios para consumirlos. Y eso evidentemente transforma el escenario del modelo de comunicación clásico que estaba fundamentado sobre una idea nuclear que era la transmisión de contenidos por canales específicos de un polo de emisión a receptores múltiples. Todos los productos comunicativos y de comunicación tras la digitalización están en ese gran almacén, en ese depósito. ¿Quiere eso decir que desaparecen los canales lineales de transmisión de contenidos? No. Quiere decir que se incluyen en ese gran depósito de contenidos. Y parte de los contenidos que son emitidos sincrónicamente a la emisión siguiendo un proceso lineal de transmisión cobran vida de nuevo en ese depósito y por tanto los usuarios deciden también cuándo entran en contacto con ellos. El elemento más representativo de este nuevo escenario es que todos los contenidos están disponibles. Y ahí aparece todo un conjunto de metáforas sobre el empoderamiento del usuario con una gran capacidad de convertirse a su vez en emisor y no solo en consumidor pasivo de los contenidos. Esto, que es una desiderata noble, choca con las lógicas del mercado. Y dentro de ese gran almacén universal virtual hay un proceso de desregulación brutal en el que, en consecuencia, los elementos de regulación que dominan en el interior de ese nuevo escenario son solamente la ley del mercado. Y las herramientas de regulación clásicas para poner condiciones a qué contenidos, en qué condiciones, con qué características pueden circular en ese escenario se han debilitado profundamente. Antes hacía mención el doctor Riquieri a una cuestión que ilustra bien este problema. Hoy en día sigue siendo posible regular, pero hay que regular teniendo en cuenta este nuevo escenario. No basta con poner cuotas de difusión cuando el usuario puede abastecerse en cualquier lugar de los contenidos. Hay que poner en el centro los contenidos, hay que poner en el centro las políticas, de producción y de creación de contenidos. Y hay que poner en el centro las condiciones para la nueva circulación. Un ejemplo, estos repositorios gigantes de contenidos que están organizados con carácter comercial en el presente, que vienen de fuera, vienen de Europa, introducen elementos de distorsión del mercado, también pueden ser regulados porque una de las primeras oportunidades para que efectivamente todos los ciudadanos europeos puedan consumir productos con facilidad de las otras identidades culturales que integran el mercado europeo, es justamente que en esos grandes repositorios, sean de matriz europea, sean de matriz norteamericana, haya una condición básica, y es que todos podamos acceder a esos contenidos en condiciones de regulación que permitan entrar en contacto con productos de matriz cultural identitaria propia. Y ahí, el otro elemento fundamental, que es todos los mantras contra la pervivencia de la televisión, por un lado, no hay ningún problema, la televisión sigue existiendo, la televisión sigue siendo el centro de este gran almacén universal virtual. Otra cosa es las formas en que nos aprovisionamos de los contenidos televisivos, pero la televisión es el contenido, no es el canal de distribución. Y, en consecuencia, estamos en un momento en que toda la regulación debe ser repensada en función de qué políticas de producción, qué políticas de distribución, qué facilidades de acceso al aprovisionamiento de contenidos con identidades culturales nacionales. Es posible en ese nuevo contexto. Muy bien, muchas gracias. Don Alfredo Sabaj. Bueno, buenas tardes y buenos días en América. Un agradecimiento especial a la Universidad de Valencia, al TAO, a la Universidad de Guadalajara, por hacer posible esta nueva versión de Telemorfosis. A ver, vivimos momentos en donde lo claro es que no hay nada claro. Y dentro de eso que no está nada claro, vamos a tratar de hacer como un juego de palabras alrededor de retomar algunas cosas que el doctor Requiere nos comentaba ahorita. De la democracia audiovisual a la dictadura del dispositivo, tal vez pudiéramos estar ahora viviendo una etapa así. Porque evidentemente cuando había pocos canales y el televisor era como el centro de la casa donde todos nos reuníamos a ver en un solo aparato, televisión, tal vez pudiéramos hablar allí de que había una especie de democracia porque todos estábamos juntos viendo contenidos, pero eran pocos contenidos que venían mediados por los intereses de quien estuviera detrás de la cámara de televisión. Por lo tanto, ahí ya habría un concepto de democracia que se desdibuja porque no es que hubiera mucha posibilidad de elegir que ver. Ahora que hay mucho que ver, que pudiéramos hablar entonces de que estamos en una época de democracia audiovisual porque es que tenemos mucho que ver, aparece la dictadura del dispositivo. La dictadura del dispositivo, este dispositivo, ese dispositivo, todos los dispositivos que nos rodean, que en últimas, hablando de modelos de comunicación en la era digital, lo que en algún momento pueden estar logrando es que nos centremos tanto en esas pantallas individuales, en ese consumo individual que terminemos no generando procesos de comunicación aparte. Entonces, el dispositivo se vuelve un dictador que nos separa del resto en la medida en que también al mismo tiempo nos permite supuestamente de manera democrática acceder a más contenidos. Es decir, se vuelve entonces el asunto un poco paradójico en el sentido que toda esta revolución digital, esta democracia audiovisual alrededor de que la tecnología ahora nos permite llegar más mejor y más barato que antes a mucha más gente, de todas maneras también nos está limitando otras posibilidades de comunicarnos. Pero esto no va a cambiar. Lo que toca es entenderlo, estudiarlo y ajustarse. Y el ajustarse pasa no solamente desde el análisis individual de lo que cada uno hace con el contenido, sino también entender que en este ecosistema de la industria, del formato, de los mercados, todo varía. Pudiera ser muy aventurado decir que la televisión como la conocemos va a desaparecer porque evidentemente y estoy muy de acuerdo con el colega, el asunto no pasa por el... Una cosa es el televisor y otra es la televisión. la necesidad de contenidos que entretengan porque en última es el que está del otro lado de la pantalla lo que quiere es entretenerse cuando está viendo un programa como este, por ejemplo. En la medida en que haya una necesidad de entretener, habrá entonces... Una necesidad de contenidos que entretengan, habrá necesidad de crear esos contenidos, independientemente del dispositivo y de la pantalla donde se vean. Entonces, si eso se mantiene, porque se va a mantener, el asunto que le toca a la industria es adaptarse a esa nueva realidad, a entender la necesidad de desarrollar formatos, de desarrollar maneras de fidelizar a la audiencia que son completamente distintas a las antiguas maneras. Ya no hablamos del televisor como caja central en la casa, entonces, a donde todos nos reunimos a ver televisión, sino que hablamos de distintas pantallas en las que fragmentadamente estamos recogiendo contenidos que por un lado nos permiten acercarnos más al mundo sin perder de vista que a veces también nos están alejando del que tenemos al lado. En la medida en que entendamos eso y lo estudiamos bien, la televisión no va a desaparecer, pero sí necesariamente tiene que evolucionar. Les regalo cinco segundos. Muy bien, muchas gracias, señor Sabaj. Doña Carmina Cruzafón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a consumir mis cuatro minutos explicando, intentando analizar un poco cómo veo el modelo audiovisual europeo. En algunos aspectos los ha comentado el profesor Riquieri y el profesor Prado, pero quizás hay algunos otros aspectos que podemos poner encima de la mesa para esta reflexión colectiva. Y yo voy a hacer esa aproximación desde dos vertientes. Una, desde la industria, porque a veces cuando hablamos de la era digital, parece que Internet se lo ha comido todo, pero en cambio las cifras nos hablan de que la industria audiovisual, en el caso europeo, el gran grueso de esta industria sigue siendo la industria televisiva, por lo tanto, la televisión es el centro de esa industria. Después, al mismo tiempo, se ha multiplicado toda esta oferta. En esos momentos, en la Unión Europea, tenemos más de 11.970 canales de televisión y una oferta de 3.000 servicios a la carta. Es decir, una oferta amplísima, pero esa oferta en el mundo digital se encuentra con los mismos problemas que teníamos en el mundo analógico. Y, es decir, esa circulación, ese consumo fuera de los mercados nacionales continúa siendo la gran dificultad. Es decir, Internet no tiene fronteras, pero cuando nos queremos consumir determinados contenidos, sí las tiene. Entonces, diríamos, ahí encontramos esos obstáculos que siempre hemos tenido y, además, con un elemento añadido. El consumidor, el europeo, el iberoamericano, el americano, tiene una nueva regla, que es consumir cuando quiera, donde quiera, a través de cualquier dispositivo y, además, quiere una oferta diversa y variada y, si puede ser gratuita, mucho mejor. Entonces, en este escenario es donde en la industria se encuentran grandes retos. Y es ahí donde voy a incluir el segundo elemento, que es las políticas públicas de comunicación. Y en Europa, y ya lo ha comentado el profesor Riquier durante la entrevista, tenemos una larga tradición de política pública para apoyar a la industria audiovisual. Y yo voy a sacar dos elementos que me preocupan como europea y como analista. Primera, porque ahora en Europa ya no hablamos de industria audiovisual, ya hablamos de industrias creativas. El cambio de concepto no es neutral. Y el audiovisual, con toda su contribución a la construcción de ese imaginario colectivo, con toda esa dimensión también de construir la democracia, la identidad, cuando lo vestimos dentro de este concepto contenedor de industrias creativas, pierde esa dimensión y protagonismo. Y a mí, este tema me preocupa, porque el cambio de concepto no es neutral, sino para enfatizar el segundo elemento que quiero sacar a colación, que es la dimensión económica con la construcción. Ahora hablamos del mercado único digital, en los años 90 hablábamos del mercado único físico. Seguimos teniendo a estos obstáculos en la circulación, pero la dimensión económica es la que prima. Y la dimensión social, la cultural, aquello que desde Europa intentaba crear ese discurso de la importancia del audiovisual como expresión de esa identidad y la diversidad cultural europea, se está perdiendo a favor, diríamos, de ese discurso único y unívoco de hagamos un mercado digital, que no estoy en contra, pero diríamos que ese discurso meramente económico nos hace perder esa dimensión de que el audiovisual, la televisión, la construcción de las identidades, de nuestros imaginarios colectivos, la manera de entender el mundo es muy importante, ¿no? Y creo que no lo debemos dejar de lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Gerardo Ojeda. Bueno, hemos estado y quisiéramos hablar de nuevos escenarios mediáticos, pero yo quiero ser muy nostálgico y me quiero remontar a esos 100 años de medios audiovisuales que han existido y sobre todo con una función específica que son sus usos educativos, culturales y también, ¿por qué no? Y aquí nuestra asociación que represento lo reivindica, sus usos científicos, ¿no? Entonces yo sí quisiera que toda esta experiencia acumulada de tantos años de usos, que este concepto que también es novedoso, pareciera que es novedoso en estos nuevos escenarios mediáticos, que el uso estuviera presente siempre en nuestra cabeza. ¿Para qué queremos los contenidos? No es sólo tener una gran oferta de contenidos, sino qué usos van a tener esos contenidos. Y yo creo que aquí en esta cuestión de usos va directamente en esa nostalgia a por qué se originaron los contenidos o los medios audiovisuales, ¿no? Y aparece un concepto que seguramente saldrá a lo largo de estas jornadas, un concepto también bastante nostálgico aunque tenga 20 años de existencia, que es esta convergencia digital de medios. Creo que estamos viviendo y ahí también hay una reivindicación importante, por primera vez y se habla mucho de televisión, a mí no me gustaría hablar mucho de televisión, tampoco la quiero satanizar, ni denunciarla, ni decir que morirá, pero sí quisiera de algún modo decirles que por ejemplo el cine vuelva a reencontrarse actualmente con el cine digital. Es importante saber que esa calidad de imagen, esa calidad de contar las cosas, de mostrar, de enseñar que en sus principios el cine quería contar cosas, hoy día en estos nuevos escenarios mediáticos vuelve a converger con nuevos conceptos, nuevas propuestas, sobre todo con este concepto tan de moda hoy día de la transmedia, de cómo aprendemos a contar de manera diferente a través de otros formatos cosas que nos interesan cotidianamente. Y el último punto que quisiera señalar, y creo que aquí hay bastante gente con las que hemos venido trabajando durante años, nosotros siempre cuestionamos esa unidireccionalidad de la televisión, siempre fuimos críticos, siempre propusimos la interactividad, el diálogo, la participación del receptor del público. Se ha hablado de segmentación, fragmentación, pero hoy día en estos escenarios mediáticos se reivindica la participación y la interactividad que permiten las tecnologías, pero también el saber hacer cotidiano. Y yo creo que eso es fundamental que no lo olvidemos. ¿Cuántos de nosotros en los años 60, 70, 80, 90 reivindicábamos a través de los modelos de comunicación alternativa, modelos de comunicación popular, modelos comunicativos, y aquí hay varios compañeros que reivindicaban ese modelo del emiré, que le emisor y receptor, y ahora que lo tenemos no podemos dejar que las nuevas generaciones no conozcan todo ese trabajo de interactividad que aún con tecnologías analógicas insistíamos y se hacían. Y yo creo que las nuevas redes de banda ancha, las nuevas redes ligadas a Internet, nos permiten justamente que podamos utilizarlos. Por eso, más allá del modelo televisivo, no olvidemos el modelo interactivo y esa convergencia tecnológica entre los medios clásicos y los nuevos medios, que Internet nos los aporta y sería injusto que no lo aprovechemos. Muchas gracias, señor Ojeda. Germán Navarro, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo quiero insistir en un gesto que provocó esta invitación, que es el encuentro entre una universidad española y una universidad latinoamericana para conversar y analizar, investigar e ir mirando nuevas alternativas y nuevos caminos y ese agradecimiento también lo hago como una invitación. Yo creo que nadie de los que está aquí ni de los que está viendo sabe exactamente qué va a pasar, pero la respuesta la tenemos que construir juntos con formatos como el que está sucediendo hoy. Yo quiero agregar al debate unos puntos. Cuando se habla del modelo, que es el tema de este debate, aparece con frecuencia el artefacto. Es decir, cuando se habla del modelo de comunicación con mucha frecuencia se hace referencia al aparato, al computador, a la pantalla. A mí me alegra que el énfasis en este debate no sea ese, porque creo que ese no es el problema. Hay un intento por poner al centro los contenidos y quiero invitarlos a que consideremos esa posibilidad. Yo creo que en el debate por los nuevos retos de la comunicación entre los seres humanos, los contenidos tienen que estar al centro para analizarlos, pero no cualquier contenido, sino a partir de la historia de la comunicación que hemos tenido, reconocer que cuando hemos utilizado medios de comunicación con el propósito de contarnos historias que nos hagan sentir grandiosos gestores de la vida, ahí nos ha ido mejor. Es decir, no es cualquier contenido, no es para que hagamos cualquier contenido. En América Latina hemos hecho un trabajo por defender la producción de contenidos propios y eso en la televisión en algunos momentos hizo que las pantallas nuestras se llenaran de contenidos producidos por nosotros en los que no nos estábamos diciendo nada. Pero cuando hacíamos contenidos en donde estábamos construyendo nuevas narrativas sobre nosotros, nuevas representaciones sobre nosotros, estábamos invitando a los ciudadanos a construir un mundo diferente, ahí empezaba a operar de una manera distinta la televisión y eso lo hizo tanto la televisión pública como privada, lo hicieron tanto los grandes monopolios como las pequeñas productoras en los barrios. Entonces creo que es importante poner al centro la invitación a todos los ciudadanos para que utilicen los medios de comunicación, para que usen los medios para narrarse, para contarse, para contar sus historias. Eso me parece fascinante, eso ya está pasando y creo que eso está al centro del modelo. Otro asunto que creo que es muy importante es que como les decía lo importante no es el artefacto ni la conectividad ni siquiera internet sino los modos de ver, las prácticas culturales asociadas al uso o al consumo de los medios, eso ya nos pasó antes, ya sabemos como aquí en Europa los usos que los villanos daban a los libros no eran solamente relacionados con la lectura para acceder al conocimiento y mejorar su nivel cultural para seguir las palabras del maestro Rikeri, sino que usaron el libro para socializar, para estar juntos, para compartir, para construir nuevas maneras de estar. Yo creo que eso es importante, lo que pasó en mi país por ejemplo con el cine, no se hizo mucho cine cuando llegó el cine, entonces se usó el cine para ver películas, pero en ese ver nos juntamos a ver y empezamos a construir cosas juntos y se tejieron unas relaciones sociales fantásticas en los teatros que desataron procesos sociales y políticos posteriores maravillosos. Entonces yo creo que más que una era digital es una sociedad digital, insisto en los temas que quiero poner al centro, uno los contenidos, las narrativas, no cualquier contenido, dos, los usos, las prácticas culturales del ver y del juntarnos para ver, donde la central en la sociedad digital para mí es la invitación a la gente a que cree contenidos propios, no a que consuma contenidos hechos por otros solamente, sino a que fortalezca su capacidad para narrarse y para contar aquello que quiere mostrar de sí mismo y para crear. Y por lo tanto yo creo que el asunto no está ni en el soporte ni en el medio ni en la economía, me preocupa un poco este énfasis que se está haciendo en que el modelo es un modelo económico, para mí el asunto es más de un modelo de procesos culturales, muchos modelos, muchos procesos culturales juntos. Entonces más que eso el asunto es el de los contenidos que son usados, apropiados, reeditados por otras personas y que gracias a ese proceso de reedición esas personas construyen una representación de ellos mismos y del mundo y eso es lo que me parece fascinante de la sociedad digital que antes eso no se podía hacer porque ahora efectivamente la invitación a que el receptor fuera creador sucedió, ya lo podemos utilizar, lo podemos aprovechar, lo podemos estimular. Muchísimas gracias. Quisiera antes de continuar recordar a nuestros espectadores, animarles a que sean espectadores activos, a que consulten, a que nos pregunten, a que nos planteen sus cuestiones a través de Twitter utilizando el hashtag TVMorphosis. Yo quisiera comenzar y a partir de ahora ya podemos ir hablando cada uno conforme nos vaya surgiendo. Quisiera plantear el señor Franco ha hablado de poner en el centro los contenidos, quizás los contenidos dependen muchísimo también del receptor. La figura del receptor, como habéis indicado entre todos, se ha transformado por completo. Es un receptor completamente activo que tiene ya unas herramientas que le permiten subir, reeditar, subir sus propios vídeos a Internet. Se ha transformado en un emisor. Hemos dado completamente esa vuelta. ¿Cómo afecta esta aparición de este nuevo receptor a toda la estructura? Yo creo que, como lo ha planteado Ojeda, la historia de la participación en los procesos de creación de contenidos a lo largo de la historia de los medios de comunicación y muy notablemente con la emergencia de los medios electrónicos es una constante. Es una constante que choca con sus limitaciones y ahora también choca con sus limitaciones. Y las limitaciones no son de índole técnico, no lo fueron en el pasado, lo demostramos con las experiencias de las radios y las televisiones comunitarias, lo demostramos con la prensa alternativa en los barrios, etc. Sino que hay algo en el proceso de comunicación que se refleja ahora de una forma digamos paradigmática en la lógica en las redes sociales que son por definición un medio de participación. Hay la llamada pirámide de la participación en estas redes sociales con una regla que es 1-9-90 que es un 1% de los usuarios de las redes generan contenidos originales un 9% conversan influyen en el tráfico retuitean antes hemos visto un buen ejemplo la gente no planteaba interpelaciones al doctor requiere sino que redifundía su mensaje está bien es un efecto digamos participativo multiplicador de la difusión etc. y luego hay un 90 que son boyers entonces hay digamos un elemento profundo de la lógica cultural que ejerce como un elemento digamos de freno a ese proceso de empoderamiento por tanto digamos habría que revisitar la idea de que solo con procesos sociales de participación en la sociedad luego generamos contenidos que son fruto de esa participación y no es un elemento mecánico por tanto una alerta en ese sentido la otra es la participación de los ciudadanos a través de las segundas pantallas en la conversación nucleada por los contenidos televisivos en las horas de prime time en todos los países el núcleo central de las conversaciones en las redes sociales está en referencia con los contenidos televisivos que se están consumiendo es para decirlo así la llamada audiencia social que reinventa sin estar en el mismo espacio algo que está en la propia tradición del sistema de comunicación de masas que era reunirse en torno a un contenido con celebrar los contenidos conversarlo con los próximos que estaban en una sola sala etcétera y que ahora esto ha sido sustituido por los próximos de la red la red de amigos que no necesariamente está en el mismo espacio de consumo pero que por tanto hay una lógica profunda que va reapareciendo y por tanto las tenemos que reinterpretar en este contexto eso no quiere decir que nos estén dando procesos revolucionarios respecto a la distribución de la información nunca como ahora nunca antes en la historia los ciudadanos son capaces de distribuir información y por tanto la censura hoy no es posible en las mismas condiciones que lo era en el sistema de comunicación de masas pero al mismo tiempo luego operan todos estos elementos de la lógica productiva de la lógica de los contenidos de las conductas sociales que acaban priorizando una forma de comunicación que si se ve fuera de la parafarnalia de los aparatos fuera de las lógicas epidérmicas sino en su estructura profunda nos lleva siempre al mismo punto para transformar el proceso de comunicación hay que transformar la sociedad yo quisiera continuar justamente en la línea que menciona Emilio en ese sentido de que este concepto de uso nos trae también en los modelos comunicativos un ejemplo fundamental no tanto ver los elementos de un proceso de comunicación sino sobre todo volver a insistir e incidir en las relaciones porque esa idea de que el eje central sean los contenidos yo creo que los ejes centrales más bien son las relaciones entre los usuarios y los contenidos porque no hay que olvidar tal como se menciona que la idea de que ahora aunque quitéamos el concepto de receptor audiencia y público y volviéramos a retomar ese concepto que también es muy nostálgico y lo traemos de años el rol de la mediación después de todos esos estudios de audiencia es importante esa relación entre el uso el usuario y el contenido y ahí viene el último elemento que yo quisiera señalar que es importante hay tantos contenidos en ese almacenamiento que decía Emily en esos archivos en esas plataformas digitales que a veces olvidamos justamente que ese es el valor no de tenerlos y de conservarlos y de guardarlos protegerlos que es la responsabilidad que yo creo que todo medio de comunicación tiene sino sobre todo que esos medios tienen que ir influyendo en sus llamados receptores de que uso les pueden permitir de utilizar esos contenidos de esos medios para que esos receptores esos nuevos usarios puedan crear nuevos contenidos y yo creo que ahí hay un papel fundamental en valorar el patrimonio sonoro y audiovisual no como elemento de conservación y preservación de archivos sino como un elemento activo de que es el usuario el que le tiene que dar un nuevo uso señor Zabaj a ver Germán comentaba muy acertadamente el tema de la importancia de los contenidos los temas de la apropiación social de los modelos de relación social que el tema no pasa por quedarse en la epidermis del dispositivo pero es que esa epidermis está generando enormes cambios precisamente en todo lo que estamos hablando así que sin que suena que uno hacer uno digamos pegado y lo debo confesar que me encantan todos los dispositivos feliz detrás de una cámara sin que sin que eso medie de lo que estamos conversando es necesario tener en cuenta no olvidar que precisamente esta particularidad tecnológica que la era digital nos está permitiendo vivir está cambiando todas estas todas estas posibilidades de interactuar estas posibilidades de consumir contenidos de qué hacer con los contenidos y de cómo apropiarse de esos contenidos y eso inefablemente termina cayendo termina derivando en que el modelo que conocemos de industria televisiva de formatos de mercado de relaciones alrededor de la televisión independientemente de la pantalla cambian y ese cambio de todas maneras afecta a la sociedad en la que estamos inmersos así que totalmente de acuerdo estoy y defenderé a ultranza que el contenido es el rey y sobre todo que el televidente en últimas el que está detrás de la pantalla es el que manda porque es el que decide qué quiere ver cuándo lo quiere ver cómo lo quiere ver qué tanto lo ve y qué hace con eso no olvidemos de todas maneras que hay una mediación tecnológica de la que no podemos abstraernos porque esa mediación tecnológica también también repercute directamente en cómo estamos percibiendo el mundo y recordemos lo que pasó ese diciembre de 1895 en París cuando los hermanos Lumière presentaron el cine que ya lo venían presentando desde febrero pero ese diciembre cobraron por él por lo tanto un director francés no recuerdo ahora quién fue Cigodaro Truffaut hablaba que entonces hay que celebrar el nacimiento de la taquilla y no el nacimiento del cine el cine lo pensaban como elemento de divulgación científica y como elemento de reivindicar con una intención educativa y los Lumière mandaron a sus camarógrafos por todo el mundo precisamente pensando en por un lado eso pero por el otro lado también tenían una intención de industria el dispositivo de todas maneras nos termina cambiando así que no nos podemos quedar en la epidermis pero tampoco olvidarnos de la epidermis bien don Germán Franco yo voy a agotar una anécdota para poder ilustrar el concepto en los años 90 en la ciudad de Medellín donde yo vivía había una situación de violencia muy fuerte en los barrios populares y yo fui a hacer trabajo allí en las comunidades con los jóvenes y les enseñaba a hacer video como me habían enseñado a mí en la escuela de cine yo estaba proponiendo yo estaba proponiéndoles que utilizaran cámaras de video y había otros que les proponían que utilizaran fusiles y estábamos ahí las dos ofertas competíamos yo gané algunas y un día unos muchachos hicieron unos videos muy feos quedaron muy feos estaban fuera de foco violaban todas las normas de lo que me han enseñado en la escuela de cine y yo los regañé les dije eso está mal ustedes están jugando con estas cámaras y un muchacho Juan Carlos Tavares que hoy es líder comunitario en Medellín y que ojalá esté viendo este programa decía señor nosotros no estamos jugando con las cámaras nosotros no estamos jugando la vida estos muchachos eran conscientes de que juntarse aprender a manejar un objeto diferente a un fusil era una alternativa de vida y eso a mí me enseñó mucho sobre una función de los medios de comunicación que normalmente nos enseñan las escuelas que es la de construir alternativas de vida para los excluidos y quiero referirme a ese punto ojalá decía ahorita bueno para qué son los medios y la pregunta por el modelo no es la pregunta por el modelo uno no debe preguntarse cuál es el modelo que debe usar sino para qué lo quiere para qué nos tomamos los seres humanos tantas molestias de hacer comunicación hoy caben muchos propósitos aquí se han mencionado varios hay un propósito que es legítimo que existe no voy a pelear con eso que es el de venderle algo a alguien hay gente que quiere utilizar los medios como instrumento del mercado y de muchos mercados y para fortalecer la industria eso está bien también hemos usado los medios para imponer para dominar para controlar también los hemos usado para seducir yo quisiera proponer otro que es pensemos en quién es el que está al otro lado hasta el momento estamos acostumbrados a darle un nombre era oyente o lector o televidente o espectador y de pronto eso se reventó y ahora son un montón ahora es hacker tuitero reeditor consumidor pasivo potencial comprador y eso me parece hoy apareció aquí el abonado el que nos paga nos interesa que nos pague más pero lo más importante es despojarlo del adjetivo y entender que es un ser humano y que los seres humanos tenemos la responsabilidad de utilizar los medios de comunicación para hacer una tarea que no hemos hecho que construir equidad dignidad respeto por el otro y eso se hace permitiéndole al otro creándole al otro las condiciones para que él cree su historia la que es pertinente para él no la que nosotros definimos que él debe ver él no va a mejorar su nivel cultural porque yo le enseñe a escuchar cierto tipo de música él tiene que descubrir sus músicas yo tengo que facilitarle el camino yo creo que ese elemento que es un elemento que puede sonar a veces un poco ingenuo es para al menos las sociedades que han sido con niveles de inequidad tan altos como las nuestras en América Latina un reto importante de la comunicación y creo que en estos debates ese reto tiene que aparecer cada vez con más fuerza porque veníamos reclamándolo desde la época en la que reivindicábamos las televisiones comunitarias y las radios comunitarias y ahora que tenemos la posibilidad técnica de que a bajo costo grupos de ciudadanos creen sus propios contenidos descubran sus identidades y sus socialidades cuestionen el poder pues no podemos dejar de apoyarlos este es el momento de fomentar la creación de los individuos corrientes y eso hace que por ejemplo las escuelas de comunicación revisen su currículo que los medios de comunicación replanteen su fusión el premio de periodismo de la fundación de periodismo García Márquez del año pasado fue otorgado a un periodista venezolano que hizo una noticia por medios masivos para un periódico no antichavista en la cual se mostraba quien había sido el asesino de un estudiante de una manifestación pero lo novedoso del asunto es que este periodista en vez de dirigirse al lugar de los hechos para transmitir su historia fue a las calles donde estaba donde había sucedido el acontecimiento a buscar imágenes hechas por ciudadanos corrientes con los celulares y con esas imágenes construyó la noticia es decir hay una concepción distinta del ejercicio del comunicador ya el comunicador no es el emisor prepotente que crea el contenido y define que debe ver el otro el comunicador es el que facilita crea las condiciones para que la sociedad se nare eso me parece un oficio fascinante está claro es una gran herramienta de democratización pero es verdad que al fin y al cabo esos emisores receptores personas seres humanos que quieren comunicar necesitan los dispositivos y los dispositivos valen dinero que pasa con los pobres digitales aquella gente que no solo no puede comprarse el móvil con quien hacer fotos o vídeos o no tiene ni conexión a internet o ni siquiera tiene conexión a la red eléctrica es una cuestión quizás que nos deberíamos de plantear también de todas maneras yo creo que este es el elemento de mayor o sea la barrera que más se ha superado es decir los costos de los dispositivos para producir contenidos se han abaratado exponencialmente si pensamos en lo que era producir con una calidad razonable contenidos audiovisuales hace 20 años por lo tanto yo creo que la barrera no es tanto ahí sino justamente en algo que se ha apuntado ahora es decir el problema es la visibilidad de los contenidos estamos en un universo en el que se producen pues miles de vídeos nuevos a la hora en disposición de ser consumidos y por tanto en la lógica de poner en el escaparate antes se hablaba de la nueva función de la mediación pero hay una mediación que es la visibilización de los contenidos los contenidos audiovisuales generados por los usuarios quedan sepultados por otros contenidos generados por otros usuarios y sobre todo por los contenidos generados por la industria piénsese que hasta en los repositorios de contenidos generados por los usuarios tipo YouTube en estos momentos tiene más visibilidad los contenidos generados por la industria que por los usuarios porque hay una lógica industrial detrás de todo esto el problema de el problema de la situación actual no es que los ciudadanos no sean capaces de producir lo son producen muchas cosas no hay que pensar en industria se decía y es cierto pero la lógica industrial se impone sobre el proceso de difusión de los contenidos y por tanto solo podemos pensar el modelo teniendo en cuenta de ese elemento cómo visibilizar los contenidos generados por los usuarios generados por los núcleos sociales que producen contenidos porque finalmente el usuario como individuo queda satisfecho con su propia realización pero si hablamos de comunicación social si hablamos de influencia en el entorno si hablamos de capacidad para trascender con la comunicación para tenerlo como una herramienta de vida de influencia social etcétera tenemos que repensar el sistema no basta con el hecho de que todos los usuarios puedan producir contenidos y ubicarlos en la red para ser consumidos sino que efectivamente tengan una mínima oportunidad de contacto con sus públicos objetivos y ahí la función de los repositorios los indexadores de contenidos la función de las televisiones públicas la nueva función de las televisiones públicas es visibilizar los contenidos generados por los núcleos de la sociedad civil también por los individuos que tienen capacidad de proponer contenidos con destinación social o de influencia en el entorno y también de creatividad cultural artística etcétera pero hay que dar ese paso de reinterpretación no basta con decir el sistema ya permite generar contenidos y ponerlos a disposición de los usuarios para que ellos elijan consumirlos o no porque tienen que competir por la visibilidad tienen que competir por la atención pero ese es el papel que tienen las televisoras educativas este es el nuevo papel que deben de asumir las televisoras educativas antes no se podía porque eran unidireccional por la tecnología pero lo que tú dices justamente visibilizar contenidos de nuestros llamados receptores yo creo que es una de las funciones que las televisiones educativas culturales o de carácter de servicio público deberían de estar trabajando ya y no seguir pensando en esas emisiones unidireccionales y perdón que te haya robado la palabra tomando esta idea como punto de partida yo creo que la clave también está es que cómo enseñamos a la gente porque el escenario es cambiante nuestro tiempo sigue limitado tenemos 24 horas la oferta crece y nosotros cómo le enseñamos tienes toda esta tecnología pero cómo la visibilizamos de qué manera la tradición de las televisiones educativas tiene un papel pero también es verdad que incluso en las propias universidades cuando estamos ahora enseñando cómo enseñamos de qué manera qué planteamos qué instrumentos le damos y luego en las políticas públicas para evitar ese dividendo digital esa parte de la población que no quede marginada que que introducimos no qué elementos yo creo que la clave es darle herramientas a ese ciudadano para que pueda realmente desarrollar las posibilidades de este escenario digital ¿no? entre esas entre esas posibilidades creo que es importante tener presente una palabra que con mucha frecuencia se utiliza para inventarse máquinas y software y eso que es innovación ¿no? y los los formatos y contenidos novedosos que yo he conocido de parte de colegas profesionales y de ciudadanos corrientes en América Latina son fascinantes las personas las personas no solamente están en búsqueda de decir algo sino inventarse nuevas maneras de decirlo y a veces los que consumimos contenidos en televisión o en internet o en donde sea estamos buscando no solamente la pertinencia del contenido sino también del formato yo recuerdo por ejemplo una emisora comunitaria en Colombia que hizo un primer torneo mundial de fotomaratón radial invitaba a todos los ciudadanos a que mandaran no una fotografía sino la descripción de una imagen del pueblo y eso era un programa de radio no había internet se transmitía por frecuencia radiada pero el encanto del formato la fuerza del formato hacía que fuera buscado porque la estrategia para visibilizar no solamente la da la publicidad sino también la capacidad creativa que el formato lleva yo creo que eso eso es viable en América Latina hemos tenido muchas experiencias de formatos de televisión que son muy creativos y por lo creativos han hecho que mucha gente los vea sin tener el respaldo del mercado y han circulado con mucho éxito en las televisiones públicas recuerdo algunos en los que ha trabajado Alfredo bueno aquí hay varios colegas que han participado en proyectos de ese tipo y no solamente en proyectos hechos por ciudadanos que no son profesionales de la comunicación sino por profesionales de la comunicación que han asumido un compromiso ético con su oficio por fuera del mercado nada más 30 segunditos estamos llegando como al punto entre otras porque contenido sin quien lo vea que sentido tiene de pronto llenarle el ego al que lo hace lo hice me quedó bonito lo tuve tres vistas y hasta luego contenido sin tener quien lo vea no va a tener sentido y es importante entonces entender que hay que buscar estrategias desde la creatividad y la innovación para darle visibilidad a estos contenidos y allí valdría la pena mirar entre comillas lo que hace el enemigo es decir digamos la televisión privada o la gran industria la gran industria del audiovisual los que están pendientes del mercado los grandes los grandes devoradores de mercados que están pendientes de lo que van marcando los ratings porque a veces también nos pasa que los que pretendemos hacer contenido desde este otro lado desde la televisión pública en el caso latinoamericano o de contenidos para plataformas digamos distintas a las tradicionales no sabemos voy a utilizar una expresión muy coloquial cacarear el huevo es decir nos quedamos con los contenidos con productos educativos culturales muy bien hechos bien pensados bien guionizados probados testeados que nadie ve porque a veces nos quedamos pensando de que el trabajo se termina cuando se termina de renderizar el proyecto y es que apenas está comenzando allí nos hace falta y valdría la pena analizarlo analizarlo entre todos nos hace falta pensar más precisamente en esa visibilidad y si esa visibilidad implica aprenderle al otro y entender ciertas lógicas ciertas dinámicas de esa distribución que nos hagan participar de alguna manera del mercado sin que eso implique que uno tenga que matarse por un rating al que nunca le va a llegar valdría la pena hacerlo muy bien hemos estado bueno Emilio Prado ha hablado de ha utilizado la metáfora del gran almacén universal virtual y ahí la cuestión es un poco por donde está yendo la conversación en este momento es destacar dentro de este almacén quizás el misterio o la fuerza estaría en el modo de indexar es como la gran biblioteca yo puedo esconder el legajo entre dos libros y bien está archivado pero nadie lo encuentra quizás ahí la gran cuestión está en eso en levantar un poco la cabeza y dejarse ver quizás deberíamos de dotar me pregunto a los usuarios también de esas herramientas de posicionamiento por ejemplo que es como el gran misterio de los últimos tiempos yo creo perdón que el usuario es más inteligente de lo que uno cree a veces no confiamos tanto en la capacidad que tiene el usuario televidente espectador de saber escoger y evidentemente se necesita aprender a escoger saber escoger mejor pero en últimas el que está del otro lado bien sea con el control remoto del televisor o con el mouse o con el dedo paseando por encima de la pantalla táctil está tomando decisiones creo que en la medida en que en que de este lado también nos preocupemos por entender cómo está tomando decisiones el espectador e incluso cómo poder apoyarlo para que tome esas decisiones no tan marcado no tan alineado a lo que el mercado quiere sino a lo que en últimas él pudiera necesitar todos vamos en últimas a favorecernos y va un poco por lo mismo es que contenido sin televidentes no tiene sentido pero en últimas el que manda está de aquel lado de aquel lado de la cámara está y no pensamos en él todas las veces que debiéramos sobre todo cuando estamos pensando en cómo hacer para tener visibilidad lo que pasa es que la visibilidad no es estoy completamente de acuerdo con esta línea de pensamiento es decir la visibilidad no es un elemento que viene dado y también los mecanismos para alcanzar la visibilidad no son inocentes o sea en la red el lugar en el que aparece después de una búsqueda un producto está pagado está si no pagado que también con un conjunto de mecanismos que componen el algoritmo del motor de búsqueda que está pensado para determinadas cosas efectivamente nosotros podemos estudiar esos algoritmos hasta donde es posible solo en parte para introducir elementos que favorezcan la visibilidad de nuestro producto en el bosque de la oferta obteniendo posiciones en los rankings que sea posible llegar a contactar con aquellos que sí que saben lo que quieren y buscan pero necesitan un instrumento de mediación en este caso un motor de búsqueda recurrir a un indexador tener una línea de linkback en un repositorio tener canales específicos etcétera todo esto son mecanismos que nosotros digamos y queremos potenciar contenido alternativos a los contenidos del mercado debemos introducir como factor básico a la hora de plantearnos cuál es la capacidad de impacto en nuestros productos y al mismo tiempo saber que los mecanismos no son inocentes y un motor de búsqueda de vídeo lleva aparejadas unas condiciones para rentabilizar las audiencias que se obtienen por aparecer en un lugar privilegiado de la lista de búsqueda y luego yo también creo que hay un elemento importante es que el usuario busca las cosas que son fáciles entonces muchas veces las dinámicas que impone el mercado son más fáciles porque te las dan gratuitamente porque las aprendes de una manera lúdica y claro una vez el usuario está inmerso en esa lógica aunque le interese mucho lo demás ese esfuerzo adicional no todo el mundo está dispuesto a hacerlo entonces diríamos es como encontrar dentro de esta lógica los mecanismos para revertir esa dinámica porque claro Google las grandes redes sociales etcétera al final nos están edificando nos están construyendo un mundo fácil que diríamos no nos supone esfuerzo pero a cambio de muchas cosas yo creo que al usuario también hay que explicarle a cambio de que esto es fácil pero a cambio le das todo tu trayectoria vital a cambio de y muchas veces lo que le falta al usuario es conocer que en esa transacción lo que está cambiando es esto y yo creo que también esa parte de lo fácil porque muchas veces yo lo veo en clase con mis estudiantes esto es más fácil y si es más fácil y cómodo pues yo aunque esto me suponga que a lo mejor es una dinámica más americanizada pues no pasa nada yo quisiera puntualizar en esa pregunta que hacías y yo creo que este es también otro reto que tienen los nuevos escenarios mediáticos las televisoras educativas culturales son justamente lo que tú decías el valor de sus archivos la visibilización no hay que olvidar la poca experiencia hay excepciones evidentemente de televisoras educativas que están trabajando actualmente en sus archivos en la catalogación de sus archivos en indexar esos contenidos en darles un valor agregado a esos contenidos entonces yo creo que aunque es una historia del pasado no hay que olvidar también que la UNESCO ya en los años 60 sugería que empezáramos a catalogar con una cierta norma con una cierta forma de hacerlo y lamentablemente las televisoras privadas lo han hecho pero todavía es una tarea pendiente de nuestras televisoras educativas y culturales que catalogemos nuestros archivos yo pongo el ejemplo de nuestra propia asociación que tenemos 8 mil títulos y no hemos terminado de catalogar justamente porque quizá no invertimos los recursos para esa tarea de la catalogación de la indisacción y de ponerlo en disposición con valor agregado porque no hay que olvidarlo eso con valor agregado para que los usuarios no solamente los encuentran sino puedan reutilizarlos hablemos por tanto bueno centrémonos ahora en el papel de las televisiones públicas en este en este nuevo contexto porque hemos ido dejando pinceladas quizás pero se nos ha quedado un poco difuso ¿cuál es el papel que pueden desarrollar en este momento? en un momento en que es cierto que el usuario un usuario bien informado se puede organizar su propia parrilla ¿cuál es la función? ¿tienen sentido las televisiones públicas ahora en este contexto? perdóname yo ahí digo una cosa yo creo que la misión de la televisión pública siempre ha sido la de ayudar a construir un sentido de lo público en América Latina por momentos nos hemos confundido y hemos confundido lo público con lo estatal o con lo institucional o con lo gubernamental y eso ha sido un error fatal y en parte aquellas cosas aquellos imaginarios de lo que nos conviene a todos aquellas representaciones colectivas de cómo somos nosotros se la hemos dejado a una televisión comercial que tengo que decirlo a veces lo ha hecho muy bien en América Latina por ejemplo está muy estudiado el papel de la telenovela como un formato para construir identidades nacionales y regionales en el caso particular de Colombia está claro el asunto o para permitir que se expresaran los sectores populares y excluidos en grandes medios y se sintieran reconocidos en la sociedad en fin en cambio la televisión pública a veces se dedicó a hacer unas tareas que yo creo que la televisión no logró hacer bien por ejemplo enseñar la televisión esta que enseñaba que quería reemplazar al maestro que quería enseñar lo que el sistema educativo formal quería que aprendiéramos esa en general en general fracasó y me parece bien que ha fracasado porque se dedicó a explicar a decir a describir cosas y la televisión siempre fue para contar historias ahorita se citaba a los Lumière realmente yo pienso que más que los Lumière que fueron los que inventaron el proyector de cine fue Melié un mago el que inventó el cine porque él contaba historias él empezó a utilizar el cine para contar historias además por accidente eso no fue planeado entonces yo yo creo que un papel importante en las televisiones públicas es contribuir a la construcción de lo público hay que utilizar muchas estrategias de lo que normalmente concebimos que utiliza la televisión privada es cierto que en las escuelas de cine en América Latina todavía se enseña que el modelo de creación es preproducción producción y postproducción y nunca nos enseñaron comercialización mercadeo difusión nada de esas cosas entonces todos hicimos películas y nos quedamos con ellas debajo del brazo eso es cierto eso es cierto yo contra eso no tengo ningún problema y nuestras televisiones públicas sufren de eso entiendo que también España no tienen rating estamos hablando de visibilización las cosas que hay que hacer con la televisión educativa y cultural en América Latina y en Iberoamérica es fomentar la recepción el consumo el uso la apropiación de los contenidos la recreación de los contenidos porque si no si no hay rating ahí no hay proceso comunicativo pero déjame defender a las televisoras educativas porque me las satanizas diciendo que bueno que desapareciera no 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 yo creo que las televisoras educativas nos han dado una historia y un ejemplo de lo que no hay que hacer y de lo que así hay que hacer pero si la educación siempre ha reivindicado la narratividad de contar historias la educación en la escuela misma presencial se da a través de las historias lo que si no podemos decir es que quizá los que hicimos la televisión educativa no aprendimos a contar historias pero eso no quiere quitarle el valor y yo creo que mi país México más allá de la experiencia de la telesecundaria es un modelo que en su momento fue efectivo para la educación para la educación presencial la educación a distancia si no no existieran en este momento actual y ahí por ejemplo yo reivindico el papel que hemos tenido en muchos lados estos famosos MOCs estos cursos masivos donde están centralizados en la imagen esta propia misión estos son resultados de los años de trabajo de la televisión educativa y si la satanizamos deberíamos de estar satanizando este formato y deberíamos de estar satanizando todos esos cursos MOCs que hoy todas las universidades del mundo porque Massachusetts y Harvard dijeron que eran buenos ahora todos estamos trabajando a pesar de la crítica subterránea que hay en ello no, no, no yo aclaro que no es satanicio para nada la televisión educativa en la que he trabajado muchos años me refiero a eso al asunto de que los que hicimos hemos hecho televisión educativa no cultivamos lo suficiente una habilidad necesaria en televisión que es la habilidad para construir narrativas no solo para contar historias sino para permitir que los televidentes se narraran a ellos mismos y encontraran más emoción en los relatos más emoción en los relatos yo creo que las televisiones públicas también tienen un reto monumental hoy que tiene que ver con las convergencias no se trata solamente de aprender de internet o de fusionarse o de desaparecer o de morirse y resignarse al sepulcro sino de aprender de los otros medios la televisión está aprendiendo muchísimo de los otros medios mientras nosotros estamos hablando aquí de las tendencias las medios siguen haciendo grandes historias en televisión la televisión no creo que esté condenada a desaparecer y la televisión educativa tampoco lo que pasa es que surgen otras formas de una televisión desatada por creadores que están más dispuestos a aprender de lo nuevo y también del pasado en eso estoy totalmente de acuerdo con el maestro Heda y el pasado no es solamente las experiencias sino los archivos eso es cierto en Colombia la pérdida de memoria patrimonial es impresionante de la mano de la desaparición de los archivos electromagnéticos que no han sido digitalizados eso es impresionante eso es un reto monumental que tenemos ahora pero creo que el reto de la televisión pública ahora tiene que ser estar concentrado mucho más en pensar en el otro no solamente en pensar en cómo se hace ni en qué es lo correcto sino en cómo hacemos para que de verdad nos vean para que lo que ven los ciudadanos realmente les ayude a construir representaciones nuevas sobre ellos mismos ahí está el reto ¿nos podrían poner algún ejemplo ya que dentro del panel de invitados hay representantes europeos representantes americanos ejemplos que se estén produciendo dentro de las televisiones públicas que veáis que quizás es por donde tengamos que ir discurriendo estamos hablando todo el tiempo que estamos en pleno proceso de transición y no sabemos a dónde vamos a ir a parar pero en ese sentido en Europa por ejemplo la Unión Europea de Radiodifusión que agrupa el conjunto de televisiones públicas ha hecho el año pasado un esfuerzo importante para plantearse cuál debe ser el mandato de las televisiones públicas y que realmente den resultado y que la sociedad vea en ellas una necesidad en cualquier espacio entonces ellos han definido una serie de valores a partir de los cuales quieren crear esa relación con la audiencia y hacerles ver la necesidad de crear una nueva idea de servicio público no un servicio gubernamental ni politizado ni de un partido sino esa idea la tarea que tienen es inmensa porque diríamos el trabajo anterior ha sido muy marcado por esa gubernamentalización de la televisión pública comentaría rápidamente dos ejemplos detallo el primero y el segundo se lo dejo a Germán que lo conoce perfectamente el primero en Colombia de donde vengo sería el caso del canal nacional universitario Zoom que no es televisión pública es televisión con un sentido de lo público conformada es como una cooperativa de casi 50 universidades que se han unido para tener un canal de televisión que se emite por la televisión por cable que en Colombia tiene una penetración de casi el 90% desde allí aunque el nombre canal nacional universitario invita invitaría a pensar que se trata más de un canal de institucionalidad universitaria la intención del canal es visibilizar la manera de ver de los jóvenes universitarios y desde la universidad la manera que tienen de ver el país y se han producido series muy importantes en el marco del Bicentenario de la Independencia de Colombia se hizo una serie con la participación de 24 universidades que recorrió precisamente historias de la Colombia profunda alrededor del tema del Bicentenario otra serie sobre se llama Dementes pequeñas cápsulas informativas sobre la labor de los docentes en Colombia otra serie que se llama Corte Colombiano también basada en historias de vida muy particulares de colombianos que hacen distintos oficios en distintas partes del país todo hecho con la mirada de universitarios desde las universidades en buen formato que en un canal que no tiene digamos las estrategias de mercadeo que tiene la televisión privada logró un posicionamiento importante y desde la televisión pública Germán la lleva Expreso Colombia que después se convirtió en Expreso Sur Los Puros Criollos hay formatos que se han que se han exportado y que han sido muy exitosos No, en América Latina hay muchas experiencias recientes de esta explosión de formatos una es la lleva una coproducción que hicimos entre otras cosas con la Universidad de Guadalajara los Ministerios de Cultura de Argentina Colombia República Dominicana con niños y es un reality con niños en los cuales los niños construyen una representación de ellos mismos y juegan es fascinante el programa además es un programa de televisión pública que fue emitido por las televisiones educativas pero compitió con televisión comercial infantil y ganó el Japan Prize el Prisiones estamos haciendo ahorita Expreso Sur una serie comproducida por todos los países de Sudamérica en el marco de la UNASUR en la cual se narran historias patrimoniales de patrimonio inmaterial de los distintos países en una alianza de todos los ministerios de Cultura de Sudamérica eso es fascinante otra experiencia bellísima tengo que decirla es Ático una gran productora de contenidos digitales de la Universidad Javeriana en la cual trabajo en donde se están formando a estos nuevos realizadores en esta perspectiva de lo que estamos discutiendo hoy yo creo que experiencias hay muchas nosotros hemos hecho la tarea de tratar de aprender de la historia de nuestros éxitos haciendo televisión educativa pero también de nuestros fracasos como productores y estamos tratando de aprender de las estrategias de mercado para crear nuevos formatos que nos ayuden a construir una narrativa nuestra hace 10 años cuando en Colombia se pensaba en televisión internacional pensábamos en Estados Unidos y Europa hoy tenemos conciencia de que cuando se piensa en televisión internacional lo primero es pensar en la posibilidad de hacer coproducciones con los países de habla hispana por eso me parece fascinante este formato y estar acá porque siempre pensábamos en coproducciones entre los países de habla hispana de América pero ahora con la invitación de la Universidad de Valencia estamos diciendo bueno pero vamos a hacer coproducciones juntos hicimos una coproducción con todas las productoras universitarias 32 productoras universitarias participó Alfredo se llamaba co-oficio una serie de historias sobre personas que trabajan bellísima que circuló con mucho éxito y tuvo muy buen rating y además circuló en el canal en el canal Zoom y en otros canales y yo creo que esta alternativa de juntarnos para coproducir para producir juntos es una muy buena alternativa no solo porque disminuye los costos sino porque nos permite enriquecernos enriquecer los formatos con miradas de otros y es una característica de los creadores digitales ya el creador solitario casi no existe el creador busca otros para construir con ellos pero sería muy injusto quizá decir ejemplos porque si no suena muy patriotero yo no tengo eso mi país yo creo que en este momento todos aquellos que estén trabajando en los medios audiovisuales de servicio público trabajando sobre la convergencia de medios de contenidos de usuarios de redes etcétera etcétera todos los que estén trabajando en esa en esa idea en ese eje y también sobre esos nuevos formatos yo creo que esos son ejemplos y simplemente hay que empezar a visitar las plataformas web de tantas universidades que han invertido en poner una plataforma web en línea y que comparten con YouTube o comparten con otras plataformas pero si empezáramos a revisar las plataformas audiovisuales de todas las universidades que en Iberoamérica están trabajando yo creo que igual que los canales de televisión educativa tuvieron su dificultad en su evolución yo creo que hoy día las plataformas audiovisuales web son un ejemplo todas las que las universidades que hayan trabajado o los ministerios de educación que estén trabajando en ese sentido las plataformas audiovisuales por internet son un ejemplo de que nos lleva justamente a esa tendencia de interactividad de multimedia y sobre todo de construir nuevas narrativas a través de la red bueno pues vamos a la interactividad a ver me han pasado las preguntas que nos han hecho por Twitter nuestros nuestros televidentes pregunta Yuajer el cine y la tele son modelos de consumo colectivos volvemos al modelo individual del kinetoscopio yo creo que no yo creo que digamos el consumo audiovisual tiene una parte de concelebración y en esa parte se puede plasmar ahora de diferentes formas hacíamos mención antes a esta forma de compartir consumo sin estar contiguos en el espacio pero este es un elemento que nos apunta a elementos dominantes otra cosa por ejemplo bien interesante en estos momentos el televisor conectado vuelve a ser el centro del consumo audiovisual para acceder a los contenidos en línea pero también para acceder a los contenidos en stock y eso ha vuelto a crear condiciones de consumo en un mismo espacio otro elemento que nos lleva a pensar que esta las posibilidades de consumir en cualquier momento son compatibles con la otra que es esta de la concelebración es incluso los jóvenes que los jóvenes dejan de serlo con el tiempo es una paradoja los jóvenes siempre han consumido menos televisión que los mayores pero luego cuando se hacen mayores se comportan como mayores y consumen televisión entonces incluso los jóvenes tienen esa necesidad de consumir productos lineales porque es un elemento de socialización al día siguiente en los patios de los colegios saben perfectamente cómo consumirlo a partir de cualquier otro dispositivo tienen los dispositivos para hacerlo pero nos decían en una investigación reciente sorprendidos nosotros por que una de las cosas que cambiarían de las series de televisión de teenagers para teenagers era la hora de emisión y nos sorprendía porque recientemente en la misma discusión de los focus group habían explicitado todo el repertorio de dispositivos con los que se nutren de televisión y en cambio pues bueno hay una razón última que es la agenda si hablamos de informativos pero también la agenda de socialización del comentario de lo que compartimos que lleva a que la gente siga valorando el consumo colectivo es más divertido ver un programa y ir tuiteando y viendo que dice la gente en Twitter al mismo tiempo que lo vas viendo por ejemplo y también el tema del cine confieso me veo un romántico empedernido pero hay una cierta magia cuando se apagan las luces y se enciende la pantalla que no le iguala nada absolutamente nada eso es un momento realmente mágico el cine cuando la televisión empieza a desarrollarse después de la segunda guerra mundial cuántas veces no hemos escuchado desde entonces que los días del cine están contados que el cine va a desaparecer que el cine bajará el cine ha visto ir y venir como 50 60 formatos de cintas televisivas y ahí está el cine ahora hablamos de cine digital por la tecnología pero sigue habiendo una manera de contar sigue existiendo una estructura narrativa una manera de contar historias y de consumirlas realmente mágica así que yo creo particularmente que no vamos a volver a la época del kinetoscopio pero yo creo que al tuit hay que contestarle con otro tuit y si fuera así ¿por qué no? sí, también Joan Enrique Ojeda pregunta ¿existe una relación crisis-estado-nación o proyecto supranacional con crisis de los modelos de comunicación audiovisual? ¿le preguntan a Ojeda? no, él se llama Joan Cubeda ¿no? Joan Enrique Joan Enrique ah, Joan Enrique Cubeda no, la pregunta es para ti sí es que aquí aquí la transcripción la transcripción estaba la letra un poco rara no la rehúyas no, no, no la rehúyas o si no le toca a Carmina no la rehúyo no la rehúyo existe una relación a crisis-estado-nación o proyecto supranacional con crisis de modelos de comunicación audiovisual evidentemente en el sistema de comunicación clásico los medios de comunicación tenían un rol nuclear y eran pues eso los medios de comunicación de masa se constituyeron en espina vertebral del estado moderno no hay ninguna duda en relación a digamos si los medios de comunicación en el nuevo contexto pueden seguir jugando ese papel sí pero solo a costa de conseguir audiencias y por tanto eso me lleva a una pregunta anterior que en la que quizás no hemos dicho el modelo de comunicación de televisión pública en Europa es un modelo diferente del modelo de comunicación pública de televisión pública en Latinoamérica y quizás eso haga que algunos de los papeles que debe cumplir la televisión pública en Europa están justamente ligadas a esta pregunta es decir solo con contenidos que lleven la matriz identitaria nacional de cualquier nación europea seremos capaces de seguir constituyendo un sentido de pertenencia que está íntimamente relacionado con los trazos identitarios con la forma de cohesión social de inversión digamos y participación en el entorno y por tanto yo creo que efectivamente no se puede pensar en un escenario de mantener las identidades nacionales y las identidades culturales sin pensar en la utilización de los medios de comunicación actuales alguien dice no bueno pero es que en el contexto del uso de las redes sociales la televisión ya no tiene más importancia bueno la televisión sigue teniendo importancia porque incluso aquello que convierte en elemento de potencial de cambio la comunicación en las redes sociales es cuando esa comunicación acaba siendo retomada por la televisión y en el caso de las redes sociales se está produciendo nosotros analizamos sistemáticamente esta cuestión en el caso de Cataluña relativo a Facebook o a Twitter y aparece un elemento claro por ejemplo el hashtag aparece como un elemento que vuelve a ser el framing el elemento para crear la ventana de interpretación y para aglutinar la participación dándole un contexto de un encuadre concreto la participación a través de los retuits pues está rompiendo con el criterio tradicional del gatekeeping pero justamente el retuit lo que hace es retomar la función del gatekeeper retuiteo no estoy produciendo discurso no contesto sobre el discurso es decir en el nuevo contexto las herramientas de construcción de la identidad siguen siendo centrales y los dispositivos de comunicación todos ellos no solo la televisión lo son y lo seguirán siendo pero sin olvidar la radio que la radio la hemos dejado a un lado y es un medio audiovisual importante y no solo la televisión entonces justamente a Emil le reivindico la radio que hable también de ella Carmina parece que quería decir algo respecto a lo del proyecto supranacional que con el caso europeo vemos que aunque tenemos existe mucha voluntad de crear ese espacio audiovisual europeo acaba siendo la dimensión nacional la que prima y la suma del proyecto europeo es la suma de los 28 estados porque esa circulación no existe hay episodios muy temporales como la semana pasada o hace unos días el festival de Eurovisión que se convierte en un contenido que ya no es puramente europeo porque este año participaba incluso Australia que no forma parte del continente europeo y que da un poco de idea de que quizás podríamos construir otro tipo de contenidos que crearan esa experiencia de construcción identitaria pero si la base es principalmente una base de voluntad económica no siempre se traduce a esa dimensión más social que debería jugar en el caso europeo el proyecto seguimos hablando del espacio audiovisual europeo desde los años de la década de los 80 estamos en el 2015 y vuelves a leer los documentos europeos y seguimos hablando de lo mismo por lo tanto algún elemento no funciona en el caso en el caso latinoamericano yo creo que nosotros hicimos mucha fuerza en los últimos años por tener unas unos medios de comunicación que nos ayudaran a construir identidades nacionales propias y en los últimos años está sucediendo que mientras se sigue haciendo la tarea del fortalecimiento de las identidades aparecen preguntas distintas ya el tema no es tanto la identidad de quién quiénes somos nosotros sino la socialidad cómo hacemos para estar juntos con otros y este me parece todavía más interesante y poderoso y efectivamente cuestiona el concepto tradicional de Estado-Nación y pone por encima otros elementos como el equilibrio y la dignidad del otro la vecindad sí pero solo desde las identidades construidas y asumidas puedes interlocutar con las otras identidades para crear los supra por eso dije que no eran opuestos mientras seguimos haciendo la tarea de las identidades hay que seguir trabajando en las socialidades Ricardo Pomarés pregunta ¿qué futuro tienen los jóvenes profesionales en este nuevo escenario mediático? otro tuit que hay que contestar todo 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 el futuro es de ellos muchas pantallas muchos públicos muchas necesidades de contar lo que hay para los jóvenes profesionales son escenarios de trabajo si pudiera yo recomendarle a todos los jóvenes que están viendo este programa ahora algo que hacer en la vida es dedíquense a esto porque moderadamente pero yo voy a poner la otra a la otra cuota no voy a contestar el tuit de otra manera si no cuentan historias si no ponen al centro el contenido si se dejan confundir por los vendedores de tecnología no tienen ningún futuro yo estoy completamente de acuerdo y añadiría digamos hay una primera cuestión que es esto solo tiene algún interés si tengo algo que contar y una finalidad por tanto la primera cuestión es esta jugar con la tecnología hoy en día no tiene ningún mérito todos los jóvenes están alfabetizados digitalmente y no tienen ningún interés el interés está en qué hacer pero hay otra respuesta que dar conocer la estructura hoy en día efectivamente pese a todo lo que ya hemos señalado de sus limitaciones uno tiene capacidad de mostrar lo que hace y si realmente tiene algo que contar puede encontrar un público que le interesa y eventualmente ganarse la vida con ello fuera de la estructura de la gran industria es decir esta nueva etiqueta de youtuber que no me gusta mucho pero que es gente que con su producción difundida en los repositorios de contenedor generados por los usuarios puede alcanzar a sostenerse profesionalmente pues es una muestra de que esto es así y además a menudo pues es el trampolín para pasar a otro estadio profesional perdón me agrego otra cosa otra respuesta para el futuro para tener futuro coja oficio busque un oficio específico ya la comunicación no es un oficio hay oficios específicos uno digitalizador de archivos patrimoniales no no la polivalencia la polivalencia a mí me gusta mucho pensar que los muchachos nuevos de la universidad javeriana no solamente les interesa la comunicación sino lo audiovisual sino que van encontrando sus gustos en oficios específicos este es un oficio que tiene muchos oficios posibles y me parece que hay que ir encontrando las pasiones hoy especializarse en esto es encontrar oficios específicos que permitan tener profesionales integrales que eso lo hemos dicho toda la vida pero que sepan de oficios específicos hay que volver al oficio de la comunicación no todos van a ser directores de cine estoy seguro hay que volver al oficio de la comunicación les pido un titular para finalizar un minutito cada uno para poner punto final a este debate si les ha quedado algo en el tintero yo voy a introducir mi titular en Colombia las comunidades indígenas a veces se reúnen en unos espacios que para ellos son sagrados que llaman malocas son espacios para conversar y conversan hasta que se cansen o se pongan de acuerdo son espacios bellísimos porque son escenarios de comunicación muy poderosos mi titular sería más que un almacén una maloca mi titular sería más allá de lo económico político que puede acontecer en un escenario mediático no olvidemos algo fundamentales que empecemos a investigar también sobre el placer en los escenarios mediáticos yo diría un escenario fascinante pero con retos que tienen que ver también con el mundo real porque muchas veces olvidamos en lo digital hablamos hablando y quien interactúa somos humanos y a veces perdemos esa idea de que tenemos rutinas que nos gusta lo fácil esta dimensión humana que a veces perdemos dos mensajes uno para los que quieren dedicarse a esto para los jóvenes que quieren dedicarse a esto ¿con qué cámara estoy? ¿con cuál? ¿allá? sí allá este es un asunto de emoción intuición y talento jóvenes emoción intuición y talento que les duela aquí lo que les duela aquí llévenlo acá lo pasan en las manos y trabajen para buscar ser felices y para el que está detrás de la pantalla con el control remoto usted es el que manda usted es el que toma las decisiones sobre qué es lo que está pasando delante sobre cuáles son las historias que usted quiere recibir usted es el que manda en la medida en que tome buenas decisiones en la medida en que haya un buen consumidor tendremos muchas mejores historias nos necesitamos mutuamente bueno yo para poner el acento en otro aspecto diría que el proceso de evolución tecnológica y de desregulación está llevando está llevando un proceso de concentración en muy pocas manos de todo el poder mediático a veces de forma muy difusa y se ha extendido la especie de que ni lo público tiene ya función bajo mi punto de vista lo tiene más que nunca justamente en ese escenario y dos que las políticas regulatorias no son posibles y quiero insistir en que son posibles hay que repensarlas a la luz digamos de los cambios del conjunto del sistema de comunicaciones por tanto vemos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestras experiencias por insistir muchísimo tanto en los contenidos por supuesto y en quien los va a consumir que al fin y al cabo es el nuestro usuario receptor ser humano y remarcar un poco de manera positiva las herramientas que nos está dotando este este nuevo este nuevo escenario estas herramientas que tenemos para participar aunque también hemos visto que que tenemos dificultades a veces para dejar ver el trabajo de de los usuarios vemos que estamos como hemos ido insistiendo a lo largo de todo el día en un en un proceso de cambio continuo en el que está todo por hacer es verdad que que estamos en un momento apasionante en el que los jóvenes como les habéis animado todos tienen muchísimas cosas que hacer por delante pueden darse a conocer y bueno en el fondo y bueno insistir un poco en el tema de la regulación sí que sí que invito a nuestros espectadores porque el siguiente el siguiente programa vamos a hablar de temas de regulación en un momento en que las fronteras se ven completamente difusas las fronteras de misión veremos qué podemos hacer para regular esta nueva situación muchísimas gracias de nuevo y les invito a seguir con nosotros dentro de unos segundos bueno dentro de unos minutitos en el siguiente debate muchas gracias hasta luego gracias Gracias.